Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. ¿Te volú a mandármela? Sí, para que usted lo aprende. Pero usted se ve que aprende rápido. Debo decirle que me siento muy feliz de llegar a todos los hogares y, por supuesto, todos se dan el lujo de ver a lo más bello, a lo más lindo que van a ver hoy. Será así siempre. Deja de la ver. No, no, hasta que se apague esa luz. Es verdad que yo soy la luz. Mi otra momia que lo dice con sinceridad. Tú eres muy la momia. Es buscarlo para que soy. Qué barbaridad, carajo. Lo más lindo que va a llegar a su pantalla hoy. Lo que llega a su hogar. A donde quiera que esté. Soy lo más bello. Y, por supuesto, todos se dan el lujo. Yo siempre le digo a las mujeres que miren a su alrededor. Porque los hombres a veces son muy mezquinos y no reconocen la belleza de uno. Pero las mujeres sí. Aunque sea con una sonrisa, le demuestra que yo soy más bello. Pero no le peleen a los que tienen. Porque eso fue lo que Dios le dio. Por las razones que fuera. Eso fue lo que Dios le dio. ¿Pueden entender? Si hoy está de cumpleaños, mi compadre, mi compadre, el presidente de la república, Luis Sabinadera. Está de cumpleaños hoy y, por supuesto, todo el mundo lo ha felicitado. Es una de las fotos, ¿verdad? Una de campaña de aquellos tiempos. Cuando usted ve esa sonrisa del triunfo, es muy difícil que esa sonrisa no se prolongue más allá del 28. Pero va a ser hasta el 28 nada más. Va para el 28 y después hablamos. Está de cumpleaños, está la otra bautista. Es 55 años cumpleaños. Es decir que está enterito. Enterito como un bebé. Un hombre elegante, ¿verdad? Un hombre bello. Un presidente de un prestigio mundial. De hecho, es el segundo o tercer presidente mejor valorado en América. Detrás de Bukele. El salvadoreño Bukele. Ahí está con mi comadre, con mi comadre. ¿Eh? Mi comadre. Ese es mi compadre, mi comadre. Mi comadre Raquel Alvaje. No, antes de ser presidente. Porque aquí la gente cree que no es compadre, es de poder ser presidente. No, hace mucho. ¿Eh? Eso hace mucho, mucho, mucho. Pero hace mucho que somos compadre. ¿Verdad que sí? Y ese es mi, mi compadre. Ahí, por otro lado, quería comentarle. Es posible que a la mami Jordan la metieron en la cárcel. Ay. Por delenguada. Ay. Es posible que ella haya pensado que decir algo así, aparte de lo like que le daba, pues la iba a poner en el foco mediático por poco tiempo y que los ha agraviado, iban a dejar eso así. Pero resulta que a la gente que ella agravió, pues no han dejado eso así. Sino que lo han visto como una actitud denigrante y la han metido en la cárcel. Bueno, yo ando amarrado. Lo sé por qué los fiscales ahora les encanta pedir un año de cárcel para la medida preventiva. Porque han llenado la cárcel de depresos preventivos. Porque un casito así, porque eso es un casito. Un casito que en dos días se resuelve. Le dan un año. ¿Pueden entenderlo? El fiscal está pidiendo un año. Y declara lo complejo. Oiga bien. Un chisme, un chisme de redes. La fiscalía quiere que le declaren complejo. Un chisme de patio y de barrio del submundo de las redes sociales. Ni el caso Medusa. Ni a Medusa. Ni a Anticulpo. Medusa ya tiene como seis años. Pero este... Ya yo ni recuerdo cuando comenzó Medusa. Pero este de la mami Jorda. Que tú lo resuelves nada más con decir. ¿Qué fue lo que pasó? Esto, esto y esto. Denle seis meses. O denle un año. La fiscalía quiere que se la tenga un año ahí guardada. Cuando viene a ver la sentencia de seis meses o tres meses. Y dura más en preventivo que lo que dura la sentencia. Por eso hay tanto preso preventivo. Por declarar esos casos complejos. De modo que a la mami Jorda. Que se vaya acostumbrando a buscar lai. Y a coger lai. Desde la cárcel. Si es que se lo permite. Pero va para Najayo. Se va a chupar un buen tiemposito. Eso es una pena. Porque no se puede llegar hasta tanto. Pero al menos viene la negociación. Se pondrán de acuerdo. ¿Verdad? Se pondrán de acuerdo. Se pondrán de acuerdo. Y vamos a tener la presencia. Del astro de la migración. La que más sabe. La más bella. A la que todos copian. Todos las copian. En la radio. En la televisión. Todos las copian. Estamos con la licenciada Perla Abreu. Volvamos en breve.